Música Junto con el presidente, el expresidente Doctor Leonel Fernández Reina Hay que seguir diciendo que se pretende Satanizar la reelección Que se pretende Satanizar Los periodos Que pueden ser más o menos cortos Más o menos largos De continuidad de planes de gobierno Y de la estabilidad Que son los periodos En los que Los pueblos más avanzan Sus pasos son agigantados Como se diría Porque en medio Del invento del caos De la irresponsabilidad Y entonces En momentos en donde La política se quiere judicializar De ahí la importancia Que se les da A los bufetes Porque es como si usted tuviera Un perro Que ladra mucho Entonces Ese es su bufete Y ese es su perro Pero resulta ser Que bien se sabe Que uno No deja que se metan Ni con la soga No puede dejar que se le metan Con la soga Pero además Que no se le responde A los perros Sino a los amos Pero esa idea De querer judicializar La política Que depresada Que antes de De una marchita Ahí En tal congreso La semana pasada Aguante pasada Lo primero que se presentó Fue el bufete Y dijo Que ellos estaban ahí Porque ellos van a someter Al presidente De la república Y van a someter A quienes se atrevan A votar Por las modificaciones Que no una sola Modificaciones Al texto constitucional Por razones De diversos tipos Ahora Judicializar La política Es Es un verdadero Absurdo Y un despropósito Es pretender Que usted Que los congresistas No puedan votar No puedan votar En función De acuerdos políticos Como se hace En todas partes Del mundo Porque lo otro Es aportar Al blanco Y al negro Lo otro Es aportar A los extremos Es usted pretender Que un diputado Con un senador No tiene albedrío En su calidad De tal De legislador De representante No solo De los que votaron Por usted Que además Tiene que representarlo Y ser consultado Si no que usted tiene No puede votar Es decir Estos tipos Tienen Le tienen Una espada De damocle Estoy hablando De las especies De estas invasoras Tienen una espada De damocle Sobre Los congresistas Y eso No es democrático Es un chantaje Inaceptable Para los políticos Y están afilando Cuchillos Para su propia Garganta Como se dice Porque usted Porque usted no puede Suponer Que usted tiene El derecho Al chantaje A gente Que la constitución Dice que es lo que son Y hasta donde son Y hasta donde pueden actuar En el marco De lo que ella misma Establece Entonces fíjense Que pasa Estos señores De entrada Dicen No tienen los votos Bueno pues usted Entra Se lo cuenta Y salimos De estas pendejadas Salimos de esto Porque usted dice Que no tiene los votos Y si el que lleve Una propuesta De lo que sea Ahí Y los votos No le dan Pues no le dan Listo No le dan Entren ahí Ahora Usted no tiene Derecho Ninguno En democracia A pretender Que los que están ahí No tienen el derecho De votar Y usted no puede Pretender Que según el voto La emisión del voto O a favor de que O hasta donde Porque usted siempre Podrá estar de acuerdo Con una cosa Y con otras no Usted podrá negociar Unas cosas Porque la política Es negociación La política No es ciertamente Imposición La política No es solo un juego Entre mayorías Y minorías No es que a la minoría Hay que darle la oportunidad Para que negocien Con la mayoría Incluso En la negociación Le puede ir Particularmente Bien Que es el caso De ese sector Minoritario Que tiene una tremenda Cuota De poder Que no defiende Que no reivindica Y estamos hablando De ministerios Y estamos hablando De instituciones De todo tipo Y estamos hablando De financiamientos De todo tipo Esa minoría Que está pataleando Ahí antes De que le den La PECOSA Tiene de todo Sobre la base De una negociación Pero usted No puede negarle A los políticos La capacidad Y la posibilidad De la negociación Porque entonces Cerremos esto Y botemos la llave Que esto no va a funcionar Porque esto no funciona Sobre la base De una mayoría Más que dinámica Que a veces Está en minoría Y en otras veces Está en mayoría Sobre la base De su capacidad De negociación Y de representación Ok Yo te voy a apoyar A ti en esto Si ese es Ese es el juego De la política Parlamentario Comenzando por ahí Porque es también La norma En general De la política Que es una actividad Que si no Fuera una actividad Lo he dicho antes Aburrida La política Tiene que introducir Ingredientes De dinamización Y de cambio Constante Y eso se hace No a partir De las revoluciones Que hay momentos Entonces En donde hay que Hacer las revoluciones Y la tortilla Hay que voltearla Y eso Solo acontece Cuando Los gobernados Entienden Que se les está Discriminando Que se les está Excluyendo Del derrame Es decir Del crecimiento Económico Que no hay Borromeo Como decía Hipólito Mejía Y entonces Hay razones Para que los pueblos Insatisfechos Pero verdaderamente Insatisfechos Generen Tienen una situación Un clima Un clima Democrático Un clima De continuidad De política De continuidad De política Que no se los lleven Por delante Como clase media Porque cada vez Que hay un bendito Una bendita crisis Por la irresponsabilidad De estos politiquitos Que no tienen Ni partido Nada Porque ni partido Ni siquiera Como los LGTB Marchan Por nuestras calles Partidos Todos No Ni siquiera Eso Buffete Pulpería Paletera Y cosas Por el estilo No llegan A supermercado Ni a colmadones Siquiera Llegarán En algún momento Pero no todavía Nada En la clase media Cuando estos Irresponsables Se ponen a armar Los líos Que pretenden Porque a ellos Hay que hacer Lo que ellos dicen Somos Los clases medias Los que terminamos Pagando Lo trate ¿Por qué? Oh Porque usted no puede Hacer buenos negocios A menos que usted Sea un pirata De esos que andan Con los capitales Golondrina Inventando Usted no se puede Usted no puede Estar desbaratando El juego Cada vez que usted Sabe E intuyó Que aquí va a haber Un tranque Y que si me equivoco Escapicúa Que me van a meter Los puntos Porque de eso Que se trata De un juego Democrático En donde aunque Usted sepa Que usted está En minoría Usted no se puede Parar de la mesa Estamos jugando Dominón Se tranca o no Se tranca el juego Haya o no Capicúa Eso es el sentido Práctico Del pueblo Dominicano Y nuestra clase media Es la que tiene Que garantizar Que aquí Haya continuidad De estas políticas Virtuosas Porque somos Nosotros Los trabajadores Somos los que Hemos podido Ya avanzar Algo Porque además Somos también Viejos Como todos Estos señores Lo que tenemos Que cuidar Nuestro ahorro Porque a todos Estos quieren Que tu ahorres Para que dentro De un año Yo voy a armar Un lío Y mi ahorro Que eran 100 Vale 50 Por esto Irresponsable Que creen Que la política Eh Donde está Lo mío Donde está Lo mío Y que esto Hay que hacerlo Cada cuatro años Porque ellos No tienen La voluntad De servicio Público Ni la calidad Humana Para entender Que usted No está jugando Con animales Bueno si Somos animales Pero que usted No está jugando Con el bienestar De la gente Porque no tiene Derecho a eso Y a eso Que se trata Y como dije Aquí hace un par De semanas Parecería que ya Llegó el momento En que hay que salir A defender Lo que tenemos También Es decir La continuidad De este Paquete De política Que no denuncian Ninguno Y no lo denuncian Porque ellos saben Que son políticas Populares Y que el presidente De la república Es hoy El más popular De todos los políticos Dominicanos Incluyendo Incluso el profesor Juan Bos Porque hay muchas Generaciones Que no conocieron La obra de Juan Bos Que no fueron Contemporáneos Con el profesor Juan Bos Que todavía No la conocen Pero el presidente Danilo Medina Tiene una valoración De muchísimo Más de un 80% Tanto que dicen No El presidente Está muy bien valorado Pero la gente No quiere reforma Constitucional Porque la gente Ahora es Constitucionalista Ya no hay Expertos en Constituciones No Ahora es que El pueblo Es experto En la constitución Y no quiere Que se le ponga Una coma Más ni un punto Meno A la constitución Vuelto de camino Más 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 CC por Antarctica Films Argentina